En 35 años, el esfuerzo y trabajo continuo de más de 11.000 colaboradores ha construido nuestra marca. Hoy, con esta nueva imagen, buscamos transmitir valores que son importantes para nosotros. Somos una organización humana que tiene en su gente su principal activo. Cálida, que se expresa de manera cercana. Sólida, con la experiencia en el diseño de soluciones en servicios de apoyo. Versátil, que evoluciona y se adapta para ser cada vez más competitiva. Y dinámica, para responder a los retos del entorno. En este esfuerzo por transmitir nuestra marca, ustedes son esenciales para seguir consolidándola. Cerdán, servicios con talento.